Después del colapso de las Torres Gemelas, ese terrorífico 11 de septiembre del 2001, sin descanso, en turnos de 24 horas durante 230 días, los equipos de rescate y limpieza se dedicaron a buscar sobrevivientes, restos de las víctimas y claro, a limpiar el desastre. Un trabajo durísimo y peligroso, recoger y quitar escombros, remover la mugre y aspirar. El peor ataque en la historia de los Estados Unidos que dejó, además de los muertos y las heridas, otros damnificados de los que nadie se acuerda. Así viven sin oxígeno dos valientes colombianas que aunque no estuvieron ni cerca cuando los atentados, la humareda les dejó la vida hecha polvo. El sueño americano quedó ahí, en sueño, porque se convirtió en una pesadilla, en un trabajo constante de sobrevivir a estos problemas de salud. Y las saltas y bajas que tiene uno, cuando me pongo que los dolores son soportables, yo digo, Dios mío, quiero morir, me quiero morir. A Rubiela le duele todo, hasta el pelo. Tiene problemas graves para respirar, afecciones en la piel, desmayos, dolor de huesos. Y cada día está peor. De lo mismo o de otras dolencias nuevas que no la dejan en paz. Las torres gemelas se desplomaron hace 17 años, pero como si la muerte, el estallido, el humo y la polvareda hubieran sido ayer. Todos los días vivimos con el 9-11, con los recuerdos de las personas que murieron ahí, porque hacen parte de nosotros. Absorbimos mucho de las personas que murieron ahí, nuestra respiración en todo. Entonces el 9-11, con los problemas de salud, diario, diario, está ahí presente. Las juntó aquí la enfermedad. Nora Triviño y Rubiela Arias se fueron de Colombia a buscar una mejor vida a los Estados Unidos. Y al poco llegar, el mundo que soñaron voló en mil pedazos. Pero con el estallido de las torres, apareció la oportunidad de ganar algún dinero. La ciudad necesitaba manos para limpiar las 1.8 millones de toneladas de escombros, que dejó una de las tragedias más grandes que han conmocionado al mundo. ¿Cómo era el lugar? ¿Usted llegaba a su sitio de trabajo? Yo trabajé exactamente en el área de la zona cero. Y lo más impactante era cuando encontraban a una persona que inclusive en el edificio había piernas, encontramos brazos. Y cuando los bomberos y la policía encontraban los cuerpos, siempre sonaban a sirena. Entonces yo recuerdo mucho que me asomaba por la ventana del edificio y me quedaba muy triste cuando pasaban. ¿Otro muerto? Sí, muchísimos muertos. Mientras trabajaban largas horas en medio de la desolación, respiraban capas de polvo, mezclado con partículas de concreto pulverizado, metales de todas clases, asbesto, plomo, restos de miles de computadores y bombillos y de todo lo que habitaba en esos 110 pisos, que ahora estaban desparramados en 6.5 hectáreas a la redonda. Nora, trate de cerrar los ojos. Dígame, ¿cómo era un día de trabajo en la zona cero? La verdad, esto es duro. Esto me hace recordar tanto y esto me pone mal, pero lo voy a hacer porque... Ay, señor. Yo trabajaba turno y medio y si no estaba muy cansada, yo trabajaba los dos turnos. Recién llegada, imagínense. Uno no quiere dejar ir nada. ¿Cuántos meses trabajó ahí? Yo comencé a trabajar el 17 de septiembre hasta el 2 de marzo. Fue una aventura sacarla del apartamento en Queens, del que ya casi nunca sale, y atravesar la ciudad para llevarla al mismo lugar en donde empezaron todos sus males. Para mí es un martirio ir para ese lado. El problema es que uno es el que siente, no ellos. Los dolores y las imágenes que tiene guardadas después de haber limpiado el desastre durante ocho meses, no la dejan casi ni caminar. ¿Ya se cansó, doña Nora? Venga, pero recupere el aliento hasta llegar al monumento y volvemos y nos sentamos. Ok. Camine, pues. No les gusta a ninguna de las dos volver porque aunque el lugar parece otro, volver a caminar, por ahí las transporta al pasado y hasta terminan respirando casi que el mismo olor. ¿A qué olía, Rubi? ¿Se acuerda? Sí, me olía. A pura carne quemaba. Como si fuera poco, es que no hay medicinas, ni hospitales, ni dinero que valga, porque ellas no tienen esperanzas de mejorar. ¿Y esto era un polvero? Horrible, negro. Era negro, negro, negro. ¿Negro todo? Pero no era un polvito así nomás, no, eso era montaña de polvo, negro. ¿Tenían sus tapabocas, Nora? Los primeros 15 días, no. Después de los 15 días, nos dieron una de papel. Después de los ataques, se cree que a la zona llegaron hasta 80 mil personas, incluidos bomberos, agentes de policía, rescatistas, voluntarios y empleados de la limpieza, como ellas dos, que se pusieron manos a la obra a limpiar y aspirar el desastre. Cojar trapo, limpié los escritorios, las puertas, la pared, recoger basura, era tal el afán y el desconsuelo que hicieron su trabajo sin la protección adecuada, como si llegaran a limpiar una oficina cualquiera. Yo llegaba a trabajar. ¿Tenías un uniforme, un overol? Una camiseta, una camiseta de la compañía. Mostrábamos el ID, entrábamos al edificio a mover escombros, a quitar las lámparas, a quitar el techo también y en las esquinas se encontraba mucho el vesto. Mucho el vesto. Sí. ¿Aspirar, me imagino? Aspirar, manejábamos una máquina grande para aspirar o también había unas pequeñas que nos poníamos como si fuéramos, quedaba uno como una tortuguita ninja. Yo iba a limpiar la nariz y eso era montaña de polvo negro. Un trabajo duro, pero ellas tenían fuerzas y muchas ganas. Creían que tanto sudor era parte de esas reglas del juego para alcanzar el anhelado sueño americano, aunque tuvieran que restregar y aspirar la desolación y hasta la mismísima muerte. porque entre más limpiaba, más salía y eso había que limpiar hasta lo más mínimo. ¿Y ese polvo espeso? No tanto eso. Como uno no sabía, cuando uno salía a almorzar, uno se sentaba, se reunía y almorzaba. O sea, que nosotros lo que no olimos no lo comimos también. Después de enterrar los muertos, los discursos y el dolor, el tiempo fue pasando y la vida siguió. Se levantaron otros edificios y en la zona cero hoy hay un bello monumento con los nombres y apellidos de las 2,973 personas que murieron. Pero mientras unos hacían el duelo, otros como Rubiela y Nora empezaron a enfermar. Ellas sufren con la suma de todos los males. Yo tengo problemas respiratorios, tengo problemas de fibromálgica, problemas de sinusitis, renites crónicas, me afecta toda esta área. Me da también mucho dolor en el pecho que eso ocasiona un síntoma que es círcope. El dolor es tan fuerte que es como si le fuera a dar a uno un ataque cardíaco y le hace presión a uno en los pulmones. Y claro que no son las únicas según cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos después de los ataques a las Torres Gemelas atendieron más de 18 mil personas con algún tipo de problema de salud, especialmente respiratorios que están vinculadas directamente con esa nube tóxica que respiraron durante meses. Las dos viven legalmente en Estados Unidos ahora y el servicio social las atiende las atiende siempre pero eso ya no importa ellas sienten que cada día mueren un poco. Se me ha caído el cabello inclusive yo estuve estresada porque yo dije bueno ¿qué me pasa? yo ya no aguanto más. Una vez intenté que estaba buscando para cortarme las venas porque no aguantaba más. Los dolores son impresionantes lo que me da. Todas las personas que trabajamos en el 911 estamos sufriendo de hígado graso. Entonces ahorita prácticamente la célula de nosotros es afectada completamente de pie a cabeza. de arriba a abajo porque parece que no hay parte del cuerpo que no les duela. Es una larga lista de dolores y de medicamentos. Si yo fuera a un doctor y le diría bueno ¿usted qué es lo que tiene señora? ¿Por qué vino a verme? ¿Qué le duele? ¿Por dónde quiere que comience? Porque la verdad es que los ojos el oído que aquí el asma que la respiración que los mares que me están dando últimamente quedo como así como que no me dejan ver las piernas. Nora se la pasa con un inhalador en la mano o con un aparato conectado a una manguera para poder respirar. Son las secuelas del legado tóxico que se les metió al cuerpo y no es solo el cuerpo porque la memoria tampoco les funciona. ¿Por dónde la que íbamos? ¿Y se le olvida por la enfermedad o siempre ha sido así? No, esto ha sido debido a la enfermedad. Como si fuera un hobby macabro ella colecciona toda clase de pastillas remedios inhaladores y jarabes. Esta es para la presión enfermedad esto también es para el dolor. ¿Es como una colección? Sí, sí. A mí son 20 medicinas que yo me tengo que tomar de algo. Unos 10 mil trabajadores entablaron una demanda colectiva por haber trabajado sin las condiciones y la protección necesaria y muchos recibieron indemnización. Ellas dos dicen puras boronas. ¿La salud cuánto vale? Para mí no tiene precio. Sinceramente le digo para mí no tiene precio mi salud. Porque los inmigrantes y los indocumentados quedaron en el peor de los mundos algunos sin papeles pero todos sin salud para trabajar. Habemos muchos enfermos muchos y somos muchos los que estamos aquí o los que están aquí que han trabajado en el 911 y no tienen los documentos. ¿Quién iba a creer que este pedazo trabajar en este pedazo me iba a traer tantos problemas? La injusticia de esas otras víctimas del 911 que nadie recuerda que a nadie parece importar un puñado de familias que por limpiar el desastre y ganarse unos pesos honestamente terminaron con la salud hecha a pedazos. Yo le dije un día a la pulmonaria que que se para de esa enfermedad pues había cura. Me dijo no desafortunadamente Nora no tienes que aprender a convivir con ella. Esa fue la respuesta. Y se están quedando sin oxígeno porque ese día cambió el mundo y el suyo para siempre. Cargan cada una su propia zona cero sobre los hombros. Un peso que no van a poder soportar por mucho tiempo más. La oficina forense de Nueva York anunció hace solo un par de días que fue identificada otra víctima de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Un analista financiero tenía solo 26 años y trabajaba en el piso 89 de la Torre Sur. Es la víctima número 1642 en ser identificada. Las heridas todavía no cicatrizan. no cicatrizan. Gracias.